Leonardo Silva Revisorio 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 ¡Qué afortunados son ustedes que están aquí adentro! Afuera está cayendo una lluvia horrible, una tormenta de feña. Y aunque no sea verdad, no dudo que uno de ustedes, quizás tú, ha pensado, OVD, mi paraguas, chihuahua. Esto ocurre porque la información que les di ha entrado por sus oídos, creando una reacción sensorial y emocional. Nuestro cerebro construye ese puente a través de historias asociativas. Newton dice que toda una acción genera una reacción. Yo creo que toda una información genera una reacción. A ver, si yo digo la palabra amor, ¿qué viene a su mente? Quizás felicidad, alegría o tristeza. Si digo lluvia, quizás piense en tráfico, en taxi o para aguas, por ejemplo. Y si yo digo la palabra México, que viene a su mente. En 2013 me ofreceron la oportunidad para venir a México. Cuando hablé con mi familia y amigos, ellos me preguntaron, ¿Por qué? ¿Por qué te vas a ir a México, güey? Yo tampoco sabía. La verdad es que no solo en Brasil, pero en gran parte del extranjero, la percepción acerca de tu país no es tan favorable. Miramos las películas o los estudios de percepciones. Según ellos, México es un país corrupto, peligroso, expulsado de inmigrantes y con playas soleadas. ¿Verdad o mentira? Decidi venir y mirar con mis propios ojos. El punto es que creo que México vive una Matrix. Pero todos los días despertamos y nos dan de desayuno noticias como... Le mete un cuchillo. Leíste eso, ¿no? Rompió el casco. Sexo amateur. Le fueron las dos cabezas. Crudota. Así, asumimos eso como nuestra realidad. Creemos un tipo de burbuja de inseguridad, conformismo, incredulidad y nos ponemos como rehenes de los hechos. He pedido a una niña dibujar México a su manera. Igual, también pedí a un adulto. Aquí los dibujos. Tendremos que preservar la manera que esa niña pinta su propio México. Yo soy periodista. Y hace un año dije la terapia psicológica porque no soportaba más ser vocero de las malas noticias. Recuerdo muy bien una vez cuando fui a hacer un reportaje acerca de la inseguridad en las calles del Rio de Janeiro, mi ciudad. Entrevisté diversas personas que me han dicho que estaban muy tranquilas, muy inseguras. Regresé a la redacción y me han dicho No, Vinicius. Regresa. Busco una historia de asalto, robo, segura de haber. Pero apúrate. Para las ocho, güey. Eso cambió mi vida. Reconozco desde mi posición periodística el impacto que ese tipo de información genera en ganancias por la misma demanda del mercado. Sin embargo, yo, tú, él, tú también que estás ahí a fondo, ¿eh? Somos el mercado que queremos consumir. Desde niño siempre quise ser periodista. Me llamaba Clark Kent ser héroe y periodista en las horas ociosas. Y crecí creyendo que quizás así yo podría salvar el mundo. Yo vi en México una misión. En el periodismo, tenemos siempre que buscar mostrar los dos lados de la historia. Y México también tiene su otro lado. No podemos negar la realidad ni cambiar los hechos. Pero sí podemos caminar hacia el futuro que deseamos. Que Buenas Noticias México es un periódico online enfocado en difundir las buenas noticias que suceden en este país. Periodistas, estudiantes de periodismo e interesados en general de todos los estados de la República Mexicana asumieron de forma voluntaria ser los ojos de lo bueno de este país. En México todos los días ocurren buenas noticias. Eso aquí de hoy, por ejemplo, es una excelente noticia. Y lo que quiero destacar aquí son los más pequeños hechos. Las casi invisibles historias del día a día. ¿Qué tal un titular que diga como niños felices se divierten en fuente en el verano mexicano? ¡Guau! ¿Qué te parece? O quizá, abuela realiza su sueño de conocer la playa a los 85 años de edad. Eso cambia el día, ¿verdad? Nos da un ánimo. Historias como esas merecen ser definidas. Pero si nosotros no las miramos, ellas ya no existen. Esta es una buena noticia. Publicada en un gran periódico de la Ciudad de México. Y esta es la página donde fue publicada. ¿Qué importancia tiene, verdad? Ninguna. Esto es un tema muy delicado. Ojo. Cuando informamos, también formamos. La etnología está muy clara. Yo prefiero in, proviene desde adentro. Así que informar es formar desde adentro. Todos nosotros aquí, todos, tú, yo, tu prima, tu ex-nobio, tu vecino, tenemos que ser informantes del país que queremos. No propongo que vivamos en un mundo color de rosa, ni que ocultemos los problemas bajacuchón, pero sí que entrenemos nuestra mirada para que veamos más allá de la portada. En el periodismo, tenemos una teoría de establecimiento de temas que postula que los medios de comunicación tienen una gran influencia sobre la agenda del público, sus comportamientos y sus hábitos. una pregunta, güero. ¿Dejaremos que nuestro México, el mío y el tuyo, pierda todos sus colores por un único color? ¿Un color? ¿Un color? ¿Amarillo? ¿Y amarillismo? Yo no. Entonces, si me permiten, tengo dos pedidos. Lo primero, para la prensa, que está aquí presente y que nos acompaña en la transmisión en línea. Amigos, colegas, también soy periodista. Somos el cuarto poder. Tenemos un compromiso con la sociedad. Podemos cambiar este escenario. ¿Qué pasaría si pudiéramos mirar una única buena noticia todos los días en los periódicos? En la portada. Una única. Espacio, ¿no? Mis segundos pedidos para ustedes. Agentes de cambio. Amigos, yo lograré mi habitación aquí hoy. Semana por la mañana, despertamos y miramos un México que va más allá de la primera plana. Un México que tiene un soldado en cada hijo. Un México. ¿De quién? ¿De Jorge Ramos? ¿Conocer? ¿De quién? Cuéntame. ¿De Barragán? ¿Ana Gabriela Guevara? ¿Y eres tú? ¿De Octavio Paz? ¿De Carlos Santana? ¿De María Félix? ¿De El Toro? ¿Por qué no? Sor Juana Inés de la Cruz. El México de Emiliano Zapata. Si yo digo México, que viene a su mente. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.